Juan Manuel Santos, expresidente colombiano, da lección inaugural en la Universidad Nacional de La Paz. Su gran sueño hecho realidad tras dictar clases en universidades como Harvard, Oxford y Colombia. Otra lección que yo aprendí a las malas. ¿Por qué digo que a las malas? Porque ahí reconozco y soy el primero a reconocer que no lo hicimos bien. La importancia de la pedagogía y la comunicación. Todo proceso de paz y casi que todo proceso de cambio requiere mucha pedagogía y mucha comunicación. La gente, el ser humano, es reacio a los cambios por naturaleza. Y solamente comienza a aceptarlos cuando ve la necesidad y cuando los entiende. Ahí fallamos. Fallamos porque pensamos y yo pensé que como el gobierno es el que y el Estado tiene que comenzar a hacer concesiones que permitir que todo fluya día tras día iba a ser un desgaste político monumental. Entonces, acordamos con las FARC que solamente íbamos a informar cuando algún punto de la agenda fuera ya negociado completamente. ¿Y qué pasó? Que ese vacío, como no informábamos, pues lo llenaba la gente que estaba en contra del proceso o mis adversarios políticos con toda clase de mentiras y eso comenzó a calar y a calar y a calar. Y creo que me di cuenta de eso demasiado tarde. Y por eso, por ejemplo, perdimos el plebiscito. Y yo asumo esa responsabilidad. Subestimé el poder de las redes sociales cuando las redes sociales están muy organizadas para generar lo que llaman hoy los fake news, las noticias falsas. Y cuando me di cuenta, faltando una o dos semanas para el plebiscito, que por el país entero los pastores, los sacerdotes estaban diciendo no, voten no porque ese acuerdo va a destruir la familia colombiana. ¿De dónde salió eso? ¿De la ideología de género? ¿Y de dónde está la ideología de género en el acuerdo? En ninguna parte. Hay un capítulo que se llama, el capítulo que tiene que ver con el género, pero nada que ver con la ideología de género. Pero muy hábilmente eso lo utilizaron y les cuento eso cómo terminó. Eso terminó en que cuando renegociamos el acuerdo, yo llamé a los obispos, al cardenal, en ese momento, el cardenal Salazar, a varios de los pastores evangélicos, y les dije, háganme el favor, aquí les entrego mi esfero, cambien la palabra que quieran al acuerdo para que ustedes queden satisfechos que aquí no hay ninguna referencia a la ideología de género. Y me dijeron, presidente, venimos es a pedirle disculpas. Nosotros creímos, le creímos al procurador del momento. Y efectivamente aquí no hay ninguna referencia a la ideología de género. Y en la encuesta que nosotros hicimos sobre quienes votaron no, el 35% habían votado no por ese motivo. Es de mencionar que Santos asumirá la Cátedra de la Paz en las nueve sedes de la Universidad Nacional, conforme lo hace en línea, en desarrollo de conferencias internacionales. Y les cuento otra anécdota con el Papa Francisco. Yo visité varias veces al Papa. Él apoyó el proceso de paz con entusiasmo. Y yo le decía, Santo Padre, ¿por qué no va a Colombia? Y me echaba una manito, porque eso está difícil. Y me miraba con esos ojos como socarrones y me decía, presidente, no se preocupe, yo rezo mucho por usted. Yo decía, uy, Santo Padre, si usted tiene, si el Papa tiene que rezar por mí es que estoy en serios problemas. Y él me decía, no, tranquilo, yo voy, voy a ir cuando Colombia, el pueblo colombiano y usted más me van a necesitar. Y él escogió, él, venir cuando ya habíamos firmado los acuerdos, cuando ya estaba en el proceso del desarme, de la entrega de armas. Y él mismo le puso el título a su visita histórica que hizo la vez que estuvo aquí. Él dijo, voy a Colombia a empujar a los colombianos en ese primer paso hacia el largo y duro camino de la reconciliación.